Hola, bueno siento el retraso porque ya os dije la semana pasada que os iba a enseñar las compras que hice en la web de Seminar Beauty and Shop y bueno, al final no las enseñé, pero ya sí, hoy vengo a enseñaros todo lo que compré más los productos nuevos que tienen en la web y bueno lo primero que os enseño es esto de aquí que es el Top No Wipe Real Color, me cogí tres porque bueno he visto que se habla muy bien de este top coat además hice una encuesta a ver si cogía el normal o este y bueno como resultado este fue el más votado me cogí el de 11 mililitros que es el más grande y bueno me cogí de tres porque esto es lo que se gasta siempre antes y bueno tiene una consistencia súper buena, me gusta muchísimo, yo me lo esperaba que fuese como más líquido y no, me encanta la consistencia que tiene y bueno es sin capa de dispersión y lo que hace es que no cambia el color de los esmaltes sabemos que hay muchos tops que tienen como un filtro solar y dejan la uña como un poquito más azulada o amarillenta y bueno esto promete que esto no cambia el color, es verdad que cuando se aplica se ve totalmente transparente y bueno siguiendo luego me cogí la Fiber Base es una base que yo pensaba que era transparente pero bueno le consulté a María que es la que lleva la web y bueno me dijo que era blanco y me encanta es lo que yo buscaba porque en ningún momento te pone que sea así blanco lechoso y bueno como ahora se lleva tanto yo buscaba una base así y bueno esto lo que contiene son fibras de nylon que bueno ayudar a lo que es las uñas debilitadas las fortalece un poco pero bueno yo no lo he cogido para eso, lo he cogido más por el hecho de que es el blanco lechoso que porque esto va muy bien para los colores pastel y neones ponerlo como base como que potencia más los colores y bueno con esta se puede construir unos milímetros las uñas y que también se puede hacer como nivelación y construcción y bueno se puede utilizar directamente sobre la uña no hace falta poner una base transparente que sabéis que a veces con las bases de camuflaje pues se necesita una fina capa de base transparente y con esta pues no hace falta después me cogí la estén base que como veis tengo dos y es porque María no se había dado cuenta que yo ya la había comprado me compré también el envase grande y me la mandó porque me la mandó porque con los nuevos geles vale y ahora os enseñaré se recomienda utilizar una base previa y la más recomendable es esta esta base es transparente es autonivelante va perfecta para hacer la nivelación y también se puede hacer una pequeña extensión y bueno como habéis visto tiene una consistencia densa y es una base dura pero con un punto de flexibilidad entonces es una base bastante buena ayer la estuve probando le hice las uñas a una amiga con nivelación y luego os enseñaré la foto y la verdad que me gustó mucho trabajar con ello fue muy fácil y bueno a ver después me cogí estos cuatro colores que no son nuevos son colores que ya había pero son colores como que los necesitaba me cogí este verdecito bueno verdecito verde verde que he visto que ahora también como que se lleva mucho este color es el Caribbean Green 041 y es este de aquí vamos es verde verde después este que es el Light Blue 229 un azulito así pálido aquí es el signo la muestra así se ve mejor un azulito muy clarito también se lleva mucho los colores así rositas y azules y violetas así como que se llevan mucho los pastelitos después este el Keep Your Head Up mi inglés es perfecto es el 233 un amarillito también de este también me habían pedido así un amarillito más pastelito y no tenía y después por último me cogí este que me encanta a lo mejor no es mucho como para ahora es el Just Chill Chilling el 544 como os digo no a lo mejor no es un color para llevarlo ahora pero no sé lo vi y me encantó así es como un color piedra no sé no es blanco no es beige no es gris no sé me encanta y bueno después me mandaron estos tres que son los últimos de que han sacado nuevos estos como veis son diferentes estos empiezan por H y los normales no y es porque me parece que son de la gama Beauty Salon son normales y este de la gama Beauty Salon y este es el H780 que cambia un poco como lo veis aquí que se ve como más violeta aquí más rojo pero es que es como rojo con destellitos violetas no es mucho para ahora al menos para mi gusto para verano no lo veo pero si para otoño lo veo súper bonito yo que tengo muchas clientas que les gusta mucho el brilli este les va a encantar después el H001 es un rosita un poquito transparente translúcido este queda como un poquito natural cubre no es que sea transparente aquí aquí a ver si podéis ver que se ve un poco es un poco translúcido pero es súper bonito yo creo que este junto con el con la fiber base como para hacer el baby boomer así que sea más rosadito yo creo que puede quedar súper bien y después el H002 este ya es más más nude más tirando amarroncito tiene un tonito ahí más amarronado una rosita también muy bonito no ahora porque bueno para las clientes más clásicas a lo mejor sí en verano nos gustan los colores más llamativos pero en invierno los nude se ponen siempre y bueno ya por último estos son los nuevos geles que han sacado si no recuerdo mal creo que hay siete me parece no estoy segura y bueno yo me pedí el clear y el cover pink milk el clear es transparente ya sabéis que si no lo he comentado lo comento ahora a mí me gusta más trabajar con transparente más que con color camuflaje porque así puedo ver cómo está la uña el estado de la uña entonces me gusta más trabajar con transparente y bueno son geles de construcción y son autonivelantes voy a enseñaros la consistencia que tiene el clear como veis se mueve bastante rápido tiene una consistencia media y estos geles van muy bien para lo que es hacer el gel sin limado porque como se autonivela se puede hacer una livenación perfecta y este que es el cover pink milk es un rosa lechoso bueno este ahora no puedo abrir y ahora este tiene una consistencia más densa que el anterior también es autonivelante como veis pero es un poquito más de eso que el transparente este color también es súper bonito no llega a ser un camuflaje de esos que que tapan todo y bueno como os digo estos geles son los nuevos hay más tonalidades yo me pedí estas dos que son las que con las que más suelo trabajar pero hay también como más oscuritas en blanco también en blanco yo creo que también se podría hacer el baby boomer con un color así cover y el blanco se podría crear ese efecto y nada esto es todo lo que he comprado y las últimas novedades de Semilac os voy a dejar el enlace a la página de Semilac para que podáis comprar algún producto si lo queréis así que me despido adiós de Semilac de Semilac de Semilac de Semilac de Semilac